Tranquilo, ya estoy de regreso Con el sentimiento guamoteño Ángel Guaixpa, desde el 15 por Con los dedos mágicos, con Tepi y la mumba Con el sentimiento Ya mariquijaya, ya mariquardaya Kikisitarizka, kibinsa kirizka Kikisitarizka, ya mariquardaya Gungarinata, ЯMariquijaty Kikisitarizka, ya mariqui Su cocok, ya mariquardaya Campa y niño, capa, manay y jangas, pero en un cascina, manay, cuya, cajú. ¡Ama, guacán! ¡Ama, ya que rengas, ay, tu ya es para! ¡Tú, cuida, marí, cuya, xanir, cajú, cancha, cuya, pí, niño, que cuya, cajú. ¡Tú, cuida, marí, cuya, cajú, cancha, cuya, pí, niño, que cuya, cajú. ¡Risca, punja, manta, su, tac, xaringí, suma, guar, mi, gas, pi, su, tac, cuya, cajú. ¡Risca, punja, manta, su, tac, xaringí, suma, guar, mi, gas, pi, su, tac, cuya, cajú. ¡Ten fin, te olvidarás! Pero de ese cariño que tuvimos, siempre tú y yo, imposible, mi hijita. Ni un capunta, cuya, ni un capunta, muchacho, barí, maipita, cajú. Chau, pí, tuta, ora, zanusco, chichamari, pero campaglato, manare, cuñi. Luna, chuchero, ora, zanusco, chichamari, pero campaglato, manare, cuñi. Campaglato, colegio, pi, yo, ya, chichamari, campaglato, manare, cuñi, guagachichamari. Es que pone cosca, yo, ya, chichamari, campaglato, manare, cuñi, guagachichamari. Aunque destruyas a mi corazón, pero es lo que la hará grabado, para ti. Subta guancas papi, subta charis papi, mi uca ta con gana, manare, cuñi. Subta guancas papi, subta charis papi, mi uca ta con gana, manare, cuñi. Rico y ura, zanusco, chichamari, tu pa y ura, zanusco, manare, cuñi, guagachichamari. Y esto fue el sentimiento de Luis Guaypa. Oye hermano, para que ya saben, si el recuerdo a ti no me manda, vaya con Dios adorada mía. Pero cuidado, que el mundo es en grato. Audiotipema láser, la diferencia musical. Y volveré con más sentimiento.